Música 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 Minakawai Perdón, quería decirlo Ya es que ya, no es un vicio Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como ustedes? Espero que ustedes pasan hoy y vamos a comentar el avance del capítulo número 8 ya De nuestras queridas Así que pues nada Eh, que pasó en el capítulo anterior Porque lo de Después como sabéis de la fumada que tuvimos En el anterior de anterior Con nuestras queridas Happy Orlando Que al final, atentos Agarraos a la silla, el capítulo empieza Con que en verdad no eran zombies, empieza la canción De Happy Orlando, sonando de Look at me, empieza sonando Y... Y estaba normal, no había zombies O sea que era una Fumada total de majo Todo lo que hemos vivido en el capítulo anterior Era una fumada de majo Pero era real de otra manera Así que pues nada, vemos que están ahí las Nuestras queridas Mermaid ahí Perdón, Mermaid Falla mío Ahí observando el concierto La cual estaba bastante bien Le gustó Y pues como que sintió obviamente La misma Saki dice Que había un nuevo color en Happy Orlando De hecho, después lo hablan en clase y tal Y que todas han cogido un nuevo color en este En este evento de nuestra querida Neko-chan Así que pues nada Eh... A todo esto te lo motiva Noa Para hacer un nuevo Un nuevo Photomanen A ver... La canción estaba casi hecha Que había hecho Ibuki Y Tada Y tal Con Saki Que la habían hecho y casi estaba todo hecho Faltaban muy pocas cosas Pero aquí Noa dice que quiere ver un nuevo Un nuevo Photomanen A lo cual pues... Pues quiere intentarlo y tal He empezado a hablar primero con Saki Con Saki He empezado a hablar primero Para decirle que las cosas como son Lo que van a hacer Van a hacer un tipo de De canción presentación Pero dice Es muy tal para presentarse y tal Porque ya nos conocen Pero no ese tipo de presentación Sino presentarse como Como las personas que son No con su personaje Photomanen Sino como las personas que son Así que pues nada Eh... Me gustó la verdad Y a ver... Ya lo dije en avance Pero es que me pones A Noa con gafitas Y me pones A... A Toa con gafitas Y me pongo en plan de ¡Oh! Pero bueno Le explicaron las senseis Y tal Acaba explicando Noa sensei Más que Toa Pero bueno Yo como dije Toa es fácil de... De... De hacerla Porque básicamente Noa la tiene que comprar Casi ya en su voto Así que tenía en su favor Y... Vamos a... Cuatro las nuevas Que como sabéis Son los nuevos miembros de... 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 Photomanen Bueno miembros no El staff de Photomanen Porque sabéis Y a ver Lo mismamente Lo ponen por aquí encima Hubo con... Eh... Cosa de presupuesto Y tal La administración y tal Pues... Hubo cambios Por eso nos vemos A la manella Que tenía Photomanen A la Rachel me refiero Vale Y por eso Por eso no salía O sea... La gente que no sabía No está por eso Es un problema Se menciona por aquí arriba Repito La más información está En el juego Así que pues nada Eh... Vemos que... Vemos que están ahí las cuatro Intentando hablar con los... Con el staff Hay con el gerente Con los gerentes y tal De la empresa y tal Para... Para hacer una canción Que es lo que están buscando Que claro Como digo Primero comencé a Saki Para comenzar con la letra y tal O sea... Con el estilo de música y tal Que le acaba gustando Está bastante bien Es bastante diferente A Photomanen Como es de sí Y pues nada La verdad Eh... Primero intenté imaginar Cómo querían hacerse nueva lindura Y tal Que de hecho Me encanta la demostración de Toga Dice como idols y tal Y de Neko Y obviamente A ver... Esta fue la imagen Pfff... Pfff... Que rico papá Eh... Me encanta Porque dice... Toga eso Como tipo idol y tal Y no en plan de Venga vamos Y claro Y Boki dice Shhh... No... Pero bueno Básicamente es eso Eh... Estuvo bastante bien Y luego a Ebu que le pregunta Qué tipo de canción le gusta y tal Y obviamente se pone a cantar algo lindo Pero no Pero bueno Vemos como Photomanen Intentar buscar un nuevo color y tal Intentar hablarlo y todo Y al final pues... Nada Como digo Se pone el traje Que es lo que vemos en la cuarta imagen de aquí La... El traje que todas se avergüentan Yo dije... Algo ha hecho Noah Algo ha hecho Noah Porque aquí todas Estamos volviendo caramitos En este capítulo, eh Porque está centrada en Noah De repente todas están Super mega ultra hiper sonrojadas Todas, eh Todas Pero bueno Por cierto hacen pequeñas referencias a... En el capítulo de imágenes Hacen pequeñas referencias en la escuela a... A Happy Around y a... Piqui Piqui Pero bueno Volviendo al tema, eh... La verdad que están... Se presentan ahí Se ponen nerviosos Que me encanta Que es que nadie en los comentarios ha hablado De que... Oh dios Está haciendo referencia a nuestra cachetona Como ya sabéis que llamamos a Tojinata A Junachan de Rebue Nadie hace referencia Porque está diciendo la frase De no sé qué No sé cuánto Decía esto y tal No sé qué Yo como dije en el directo de ayer Dije... Eh... Esto en Rebue Les colaba a todas Pero aquí en D4D Veo que aquí no cuela frases Que nadie ha entendido Nadie ha puesto en los comentarios Nada de eso Lo cual me quedé flipando Y lo de la Rachel Lo de la antigua Manella También me ha dejado flipando No había puesto nada Lo cual me ha quedado En plan de... Eh... Hola ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Está súper nerviosa Las 4 están muy nerviosas Este... No va como a tomar una iniciativa Y tal, bla, y tal Pero está nerviosa Dice que muy bien las palabras Pero que no las has dicho tú Con lo cual este... Como que de cierta manera Como que no... No cree... No... No ven su... Su confianza en este... En este nuevo cambio Vale, la vemos que al final Acaba llorando Después la reunión acaba llorando Noa se queda sola Está llorando Saki quiere entrar Pero Toga detiene Y como que no Tipo en plan de que... Déjala Eh... Se quiere desahogar Tranquila No pasa nada Así que... Vámonos De hecho es lo que pasa Acaban yendo Y tal Y está aquí preocupada Recordemos Es la líder Obviamente está preocupada Tiene que estarlo Es la líder Y nada Al final vemos que... Bueno, de hecho Después deja llorar Se pone a hablar por teléfono Con la manella Habla con ella Y dice que tiene que tener confianza Y tal Al día siguiente se reúnen Otra vez Y... La intención es Hacerlo con Lindura Y pues básicamente Se reúnen normal Las chicas ahí Hablando con... Con sus superiores Del staff y todo De la agencia Y la acaba diciendo Oye, quiero ese Y tal y tal y tal Y claro, básicamente La nueva alianza es con la Lindura De cada una Que es lo que identifica Un poco más a Photomedia Ahora mismo en este caso Lo que ha descubierto Noah Claro Y empieza a explicar Que es la Lindura Y le dicen Que es la Lindura Y claro, Noah cuando empieza con Lindura Con el kawaii empezamos mal Nadie va a parar Y como no la pares Vamos mal Se sube a la mesita Pasa al otro lado Y dice Mira, todo es super linda No se que se cuanto Es muy loca y tal Pero es muy linda Y Buki es muy madura Y tal no se que Pero igualmente es una Onesan Y tú la quieres Y es muy linda A Saki Saki es muy linda Porque se sonroja No se que Mira, el momento que empezó Ya nadie paraba Nadie paraba Y es un peligro Pero bueno Toda se quedan flipando Todo el mundo se queda flipando Ahí del staff Y tal, pero se quedan riendo Y tal y dice Joder, cuando sabía que eres Y así soltando todo este golpe Y tal Pero bueno, básicamente dice Que eso es la Lindura y tal No se que Y pues nada Y yo dije Y yo dije Pues menos mal que no has puesto La lírica Lily Porque si no ya Noah explota Explota y no para O sea Pero bueno Eso fue Al final acaban tratando Ese tipo de De entusiasmo Y van a hacer La nueva canción De Photos Maiden A lo cual Mira que Los presionan el nombre De la canción Y se me olvidan Lucas No, Lucas Mino Era la de Coño Esa es la de Happy Adelando Era Igual Algo así No me acuerdo como se llamaba Algo así era creo No me acuerdo Pero bueno Empieza la canción Es muy bonita O sea, es Espectacular Como siempre la animación La letra era genial Había partes Que le intentan exagerar la rima Pero si quedaba bien Pero esa exageración La hicieron bien Y está bastante bien La verdad Me gustó Me gustó la canción Y como dije Allí en directo Era una mezcla Tipo de Happy Adelando Con Con ¿Cómo se llama? Con Con Lyrica Lily El estilo Pero a la vez Metiendo Photos Maiden Lo cual me gustó bastante esa mezcla Estaba bastante bien La verdad No os voy a mentir Me gustó bastante Por cierto También hubo referencia De que Noah hacía Bueno Las chicas de Photos Maiden Hacían cosplay De las de Happy Adelando Bestial también te digo Pero bueno Volviendo al tema Me gustó Me gustó la canción Era muy linda Muy, 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 muy linda La cual Very nice Y Poco más que decir La verdad Estuvo bonita Me gustó Y pues nada Ya tenemos las 6 unidades Han hecho sus nuevas canciones En nuevos estilos Diferentes a como suelen ser normalmente Y a ver No voy a evaluar Porque es que si evalúo Después de que lo haga un vídeo aparte O cuando acaben las canciones Que me da a mí Que va a haber más ¿Por qué? Porque cada canción Es un éxito De acuerdo Estamos en julio Faltan agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Faltan 5 5 meses 5 capítulos Se entiende Eh Y nada En agosto Bueno Pues tenemos sorpresita Porque el capítulo Acabó con sorpresa Digo la lírica en Lily Y justo digo No va a explotar ¿Por qué digo eso? Ahora lo veréis en avance No, no digo nada más Ahora lo veréis en avance Así que disfrutadlo Ahora lo comentamos Y a ver quién nos trae El capítulo Que os va a gustar Si, 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 no puedo No, 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 no... Creo que es el capítulo que se siente de la vida No, explota Llega cinco minutos después de eso De que ocurra eso El avance es eso Es que me quedé con cara de por qué O sea, hola, me han grabado O sea, me están grabando, ¿no? O sea, es decirlo y me han grabado ¿Cómo va la cosa? Es que me quedé Me descojoneé bastante, la verdad No voy a mentir Bueno, vamos con el avance La verdad, no vamos a hacer más vueltas A ver Para empezar, vemos aquí a Kurumi Bueno, está, se ve el pelo Jalona y Kurumi comiendo Y Toga aquí Glotona la Kurumi Glotona como la Toga Bueno, vemos aquí a Noa tumbada A ver, supongo de uzco Que la ha dado demasiado Y se ha quedado tumbada Porque es que no pude Vale, el avance lo haces aquí Y inesperadamente Nos vamos de acompañamiento Con Lili Lili No sé qué, a Toga hablando Con Noa Y pues Noa sobresalta Avergonzada Vemos a Jalona cortando Una zanahoria Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ternura Ay, ternura Luego vemos aquí a Ibuki cocinando Que es una genia Y bueno, comiendo comida basura También te digo Eh, Kurumi y Miko Y están sorprendidos de Ibuki Vemos que están practicando Photon Maiden Eh, una nueva canción ¿Leduzco? O algo Están practicando Vale Me emociona pasar tiempo juntas Bajo mismo techo Vemos aquí a Saki Claro De nosotros Que fue de la práctica Jalona hablando con Con Miju Me emociona Vale Ibuki hablando también Y se reunió en todas Vemos aquí a Lirica Lily Con Ibuki y con Shaki Y bueno Estamos hablando de algo El próximo capítulo Emisodio número 8 Agosto El amor y el cielo Bueno Y vemos ahí a Saki Feliz hablando de algo Así que bueno Vamos a ver Que nos trae el capítulo Me da a mí Que va a ser una mezcla De Photon Maiden Con Con Lirica Lily Lo cual Ojito O sea Son tres bandas Son seis bandas Va a haber dos Por capítulo de mezcla Me puedo ir a un triple Perfectamente Pero perfectamente A ver Esta canción va a ser Muy moderna Tierna Como más o menos Como la última canción De Photon Maiden Pero incluso Veinte veces mejor La siguiente unidad Nos quedan Happy Lando Piki Piki Mermaid Y Nondo Ahora mismo nos quedan Esas cuatro bandas Me da a mí Que Photon Maiden Perdón Photon Maiden Las sauronas de Mermaid Van a ir con las diosas Piki Piki No sé por qué No sé por qué Pero a mí me da Que las sauronas Van a meter más sauronas A las Piki Piki Y Y Happy Lando Le va a meter Ternura a Rondos Yo no sé por qué Llámenme loco Pero es que a mí Me va a dar la teoría No sé cómo va a ir Los capítulos Pero a mí me da la teoría De que va a ser Esas mezclas Yo no sé Pero me da a mí Y bueno Veremos a ver Qué nos trae El próximo capítulo El domingo Con el mes de agosto Esta mezcla De bandas O sea Va a ser un doble Otra vez Un double Otra vez Como pasó En el OVA Con 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 Bermai y Rondo Es que no me creo Que surja una canción Bermai y Rondo Otra vez Ya tuvimos una en el OVA No creo que surja otra vez Vamos Y surge Explota el mundo En fin Así que Veremos que nos trae El domingo el capítulo Tengo ganas de verlo Así que Nada más Fue disfruto del capítulo Bastante Y claro Pues esto Muy Muy noa Totalmente Y nada más que decir Así que nada más Yo aquí lo dejo Ver nuestro capítulo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.